Hola, muy buenas tardes a todos. Voy a activar la webcam. Bienvenidos. Mi nombre es Xavi García. Voy a ser el encargado de realizar este webinar. Buenas tardes para aquellos que estéis en mi mismo uso horario y buenos días para los que estáis más hacia el oeste. De nadie que se haya apuntado que ahora le puede decir buenas noches, pero bueno, por si acaso. En cualquier caso, bienvenidos al webinar de Vray 6, la última versión y en Escape. Aquí hablaríamos de que se nos juntan dos buenas noticias. Uno, que ha salido una versión nueva de un programa de renderizado, en este caso de Vray, que siempre es importante. Y luego que una de las novedades es que Chaos Group y en Escape se han fusionado, unido. Y en este caso han creado una mejor sinergia a la hora de trabajar. Como lo importante es ver sobre todo la parte de presentación, voy a desactivar la webcam y comentaros que dentro del programa que estamos usando, es el programa Zoom, hay la posibilidad de utilizar el chat. En el chat podéis encontrar dentro del gestor de las herramientas para controlar el audio y el vídeo, aunque en el caso del audio, vuestro micrófono está desactivado. Pero bueno, en cualquier caso hay un chat que podéis ir planteando preguntas si lo creéis necesario o si os van surgiendo. Mi compañera Alba, que se encuentra también dentro del grupo, os podrá atender. En cualquier caso, si hubiera alguna pregunta que necesitara en cualquier momento hacer alguna visualización, pues ya lo haríamos directamente en el ordenador. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, haré una ligera presentación de Icreate para aquellos que no nos conozcáis, comentar qué es nuestro objetivo, a qué nos dedicamos, qué nos gusta hacer. Luego dedicaremos una introducción que será a nivel informativo de las novedades de Vray 6 para Rhino y SketchUp, ya que estas dos versiones, digamos que la versión 6 funciona en igualdad de condiciones tanto para Rhino como para SketchUp. Luego veremos tres vídeos de resumen que no nos van a ocupar más de cinco minutos. En total, donde haremos una intro de cuáles son las características específicas en cuanto a más destacables de Vray 6. Hablaremos también, o veremos también en un segundo vídeo de cómo funciona conjuntamente con el programa Enescape y veremos cómo se sincronizan materiales y objetos. Y por último, veremos un vídeo donde se habla de los cielos y las nubes personalizadas. Después de eso, haremos una pequeña sorpresa que no he puesto dentro del que haremos hoy para que sea una sorpresa, si no vaya gracia. Y por último, si alguien tiene alguna pregunta, podréis utilizar en este caso el micro para realizarla. Para realizarla permitiré que podáis activarlo si lo queréis hacer de vivo voz o bien utilizando el chat como comento. Bien, me gusta comentar una introducción de quiénes somos. De hecho, en Ikreatia somos una marca comercial que pertenecemos a Asunisoft, que a su vez pertenece al grupo Asunicat. Como grupo Asunicat, el año que viene vamos a cumplir 30 años en el mercado y recuerdo perfectamente el primer día que estrenamos nuestra pequeña oficina de poco menos de 40 metros cuadrados y ahora estamos en una oficina que tiene unos 1.000 metros, con lo cual empezamos 4 y ahora somos 40 aproximadamente. Como especialización desde un inicio, nacimos como una empresa dedicada al desarrollo, venta, distribución y servicios relacionados con el tema del diseño técnico o conocido como CAD y hemos evolucionado de cara también en el caso de Ikreatia para el diseño gráfico. En Ikreatia nos gusta decir que somos una tienda online. De hecho, el sistema que tenemos en nuestra página web es para que el usuario encuentre toda aquella información que necesita. Es el caso de hardware, en algunos casos puede acceder a visitarnos y probar. En el caso de las tabletas Wacom, porque somos el Wacom Experience Center, puede solicitar en reunión con nosotros, puede solicitar una cita y quedamos para que podáis probarlas. En el caso del software, ofrecer licencias de evaluación para que entre periodos de entre 14 y 90 días, hay diferentes tipos de tiempo en función del programa, que permite que lo probemos sin tener que hacer una inversión y verificar y verificar y ver que el programa se ajusta a nuestras necesidades. Dentro del equipo tenemos diferentes especializaciones. El caso de Alba, que me acompaña ahora, tiene más conocimientos de la parte de diseño gráfico y en mi caso más de la parte de diseño técnico. Y siempre buscamos ofrecer las mejores soluciones y al mejor precio, tanto a nivel de bundles como a nivel de ofertas. Este es el interface de nuestra página web y aparte de poder ver claramente a través del menú que nos dedicamos al tema de software, hardware, formación, que sería parte de servicios y luego también estamos especializados en dar soluciones a estudiantes con versiones educación, tanto de programas como de dispositivos de hardware. Pero en InCreator nos gusta decir que nuestra especialidad es la tecnología aplicada a la creatividad y el diseño. Y lo siguiente que me gustaría destacar es que si os fijáis en la esquina derecha está la parte de la creatividad, en la parte derecha están los nubes de teléfono y el correo para que os podáis poner en contacto con nosotros para solucionar cualquier duda que no lo hagamos a través de la información en la página web o algo que no podáis encontrar o cualquier dato o solicitar formación de presupuestos, etc. Bien, esto sería una pequeña muestra del perfil de nuestros clientes. Como veis, mezclamos tanto clientes profesionales como clientes del sector de la educación. Bien, entrando en materia ya, ¿qué hay de nuevo en Vray 6? Pues bueno, quizás no por orden de importancia, pero sí que en primer lugar hablaría de lo que nos permite tener una compatibilidad con EnScape a nivel bidireccional. Es decir, nosotros vamos a poder tener tanto trabajando en Rino, Vray abierto y EnScape abierto y cualquier cambio que hagamos en materiales o en la escena dentro del programa pues se nos va a actualizar de forma bidireccional, lo vamos a ver. Entonces, aquí lo que conseguimos es tener una total compatibilidad. Digamos que lo único que actualmente no se ha llegado a integrar, por decirlo todo, son los 3D people, las personas en 3D que hay en EnScape no se visualizan dentro de Vray. Con lo cual, sí que podríamos hacerlo a través de Cosmos, como veremos más adelante. Bien, una de las características que tenemos ahora es que la representación es renovable. Quiere decir que si en un momento dado nosotros queremos parar el cálculo del render para sacar un fichero de imagen, para enviarle un preview que se ha realizado en un par de minutos a nuestro cliente, lo podemos hacer, pero luego solo quita que luego podamos reanudar ese render para que acabe dándole mayor calidad y se lo enviemos por la tarde o la mañana siguiente o cuando creamos oportuno. Bueno, consideramos que ya está acabado con la calidad adecuada. Con lo cual, ahora podemos hacer diferentes salvados del fichero. Otra de las ventajas es el tema de que ahora se puede colaborar para poder trabajar con proyectos en la nube. Se ha implementado el Chaos Cloud Collaboration, que es una plataforma que permite compartir imágenes de forma gratuita entre los usuarios de V-Ray. Y esto lo que nos permite es, desde los accesos del V-Ray Frame Buffer, poder cargar directamente una imagen que ha generado algún usuario desde su programa. Luego tenemos un inicio de sesión unificado. Esto es que cada vez más hay programas dentro de Chaos, en el caso ahora de N-Scape, que utilizan un inicio de sesión y una gestión de licencias. Ahora podemos tener un solo login y password para acceder a todos los elementos, a todos los programas que nosotros hayamos adquirido. La librería de Cosmos está disponible. Como veremos más adelante, hay una parte de información interesante de esta nueva versión 6. y en todas las plataformas de V-Ray se va a encontrar el acceso a la librería, a la librería de Cosmos en cuanto a materiales y objetos y imágenes también, por ejemplo, HDRI. Todo lo que se encuentra en Cosmos y es un programa que se va actualizando independientemente de V-Ray, es decir, que hay actualizaciones de Cosmos en revisiones del programa, se puede importar y ahora los materiales están accesibles desde esta librería. Un gran avance son las nubes procedurales. Estas nubes procedurales nos permiten crear ahora directamente dentro del V-Ray Sky, dentro del cielo, a través de la selección de la luz del Sol. Nubes que se calculan a partir de ciertos parámetros. Como esto lo vamos a ver en dos partes, dos veces, no voy a entrar en más detalle porque es una de las cosas que vamos a ver dentro de los vídeos. Podemos crear patrones 3D y estos patrones 3D pueden ser intercambiados. Tenemos un ejemplo también. Se ha mejorado la forma de trabajar con materiales PBR, materiales que se calculan de forma física. Y también en cuanto a la gestión de color es importante destacar que ahora se han introducido compatibilidades de gestión de color ACES-TG. El sistema de color space de gestión de espacio de color se ha implementado. Sobre todo esto es interesante para asegurarnos que los ajustes dentro del renderizado de V-Ray estén estandarizados para que si tenemos que hacer un cambio de cuadro o cuando creamos una serie de imágenes quede dentro de un mismo patrón con las variables de color. Se ha creado una nueva luz, la luz de bóveda o como se conoce DOM light, pero con características finitas. Esto lo que nos permite es tener una fuente de luz de bóveda, pero que antes se utilizaba básicamente para una iluminación global. Era como un poco una global illumination. Y esto generaba una iluminación en todo nuestro proyecto. Ahora tenemos la posibilidad de controlar los valores de la zona donde queremos que se proyecte sobre el suelo y ajustar usando la altura de proyección y los parámetros de la curvatura, la curvatura de lo que sería la bóveda, sería el DOM. Podemos ver o colocar etiquetas, incluso tener una vista previa de esas etiquetas en los objetos. Se ha mejorado el frame buffer, entre otras opciones, pues se ha incorporado la visualización de la colaboración en la nube. También se han mejorado las herramientas y fiabilidad para trabajar con la GPU, la Graphic Process Unit, que permite gestionar mucho mejor lo que es el análisis de la luz para los elementos que queremos renderizar, la profundidad de la luz, el redondeo de la curvatura, toda una serie de parámetros en detalle que lo que hacen es que podamos utilizar la potencia del procesador en nuestra tarjeta gráfica y no perder calidad. En cuanto a integración, destacar un par de cosas. Una es que la versión de Rino 8, y cuando digo Rino 8, no digo que Rino 8 vaya a salir próximamente, ni mucho menos, va para largo, pero como sabéis los usuarios de Rino, una de las políticas que tiene McNeil es que cuando sale una versión nueva, en este caso fue la versión 7, al cabo de unos meses, más o menos, unos tres meses, ya empieza a salir lo que se llama la Rino 8 WIP. Como conoceréis, todos los usuarios de Rino desde hace mucho tiempo, no solo en esta última versión, esa versión WIP, que significa Work in Progress, es el acrónimo de Work in Progress, está disponible para descargar a los usuarios de Rino 7. Esta es una de las grandes ventajas, porque podemos ir viendo cuáles son las novedades, ir aprendiendo a utilizarlas, y algunas de ellas nos pueden servir para crear algún proyecto. No se recomienda utilizar la versión Work in Progress, porque como su nombre indica, está en desarrollo y puede tener fallos, incluso se puede repercutir en comandos que están estables en la versión 7, en la versión 8. Pueden no serlo, pero en un momento dado sí que podemos utilizar algún comando para realizar alguna tarea. Pues bien, como digo, Rino 8 tardará años en salir, pero ya hay una WIP disponible y V-Ray 6 es compatible con Rino 8. Aparte se ha mejorado el trabajo de implementación, de importación de las escenas, las VR Sins, los ficheros que se generan dentro de Rino. Y una de las cosas que se ha implementado también es el mejor soporte de los materiales que tienen, materiales de doble cara, un material que me interesa que por un lado tenga unas características y por otro tenga otras características. Por ejemplo, una mesa que por un lado vaya lacada y por la parte de abajo vaya sin lacar. Podemos utilizarlo y muchas otras características. Destacar que esto no es novedad de la versión 6, pero hay herramientas para trabajar con Grasshopper. Una de las cosas que Grasshopper aporta, no solo para V-Ray, sino a Rino en sí, es que muchas veces podemos crear simulaciones de procesos a través de las herramientas de programación de Grasshopper que luego podamos implementar en el futuro. Una de las cosas que tenemos ahora es que se han implementado luces, tanto la luz de bóveda o la dom light, como la del sol y la de Maya están disponibles con funcionalidad dentro de Grasshopper, con lo cual podemos utilizar sistemas para que, mientras estemos haciendo un proceso y puede introducir valores, para que se cambien o estos valores estén sujetos a ciertos algoritmos o rutinas. Con lo cual os recomiendo que le deis un vistazo a cuáles son porque crear una funcionalidad para ciertas características dentro de Grasshopper no es complicado, ya que es un sistema de programación que se llama visual. Sabiendo cómo funciona y cómo introducir los datos, la información se puede crear un entorno muy agradable. Destacar Vision sigue funcionando. Es un sistema que nos permite fácilmente evaluar texturas, ya que Vision nos permite ver cuál es el efecto que vamos a tener en un modo de V-Ray de texturas a nivel procedural y, por lo tanto, realizar correcciones que sean necesarias dentro de la textura para ver cómo va a quedar de una forma muy rápida de cara al futuro. También se ha añadido el poder trabajar con profundidad de campo de cara a enfoque-desenfoque para crear resaltes de geometría o desenfocar zonas que nos interese. Ahora no, luego mostraré una imagen, por ejemplo, de una zona interior de una casa que es interesante utilizar el desenfoque. Hay un montón de mejoras más, con lo cual es interesante que prestéis atención, ya que aquí vamos a ver un listado de características. Como es el caso de esta mezcla de NScape, luego lo veremos con más detalle. La colaboración en el cloud. Mejoras en materiales. Por ejemplo, los materiales irascentes. Estos que son como una burbuja de jabón, una pompa de jabón. También se ha mejorado la luz interactiva y los reflejos. En cuanto a materiales, estas son las etiquetas. Nosotros podemos hacer aparecer. Y luego, por ejemplo, en estas animaciones donde vemos el fuego, se utiliza este sistema de ACS-CG. Podemos colocar texturas. O aquí, fijaros cómo hemos pasado de tener un hexágono a tener un cuadrado en la textura de estos contenedores de piedras. Aquí tenemos el control de la luz a partir de este DOM light limitado. El siguiente hace referencia a cómo trabajar con NScape. Aquí vemos el entorno de Rhino en la parte izquierda. Luego tenemos las dos ventanas que se ha dividido la mitad de la pantalla. En la parte superior tenemos lo que es el interface de NScape. Donde tenemos acceso a los objetos que podemos colocar. Y en la parte de abajo está lo que es la pantalla del Vray Frame Buffer. Podemos ver cómo si añadimos elementos en NScape se actualizan en el Frame Buffer o si lo añadimos dentro de Rhino luego se actualizan dentro de NScape. Este sería el configurador de nubes. Podemos ir variando parámetros. Esto lo vamos a ver también en un vídeo más detallado. O por ejemplo cuál es el generador de materiales editor de materiales de NScape que nos permite aplicar por ejemplo un tipo de hierba dentro de la montaña. Y por ejemplo de cara al suelo colocarle un terreno que sea de tierra. Y estos materiales se van a importar dentro de Vray de forma que nosotros ahora por ejemplo podemos acceder a este material dentro de Vray y realizar un ajuste más detallado. Tenemos como dentro de los materiales de Vray nos aparece este y podemos entrar por ejemplo dentro del manipulador de color para darle un tono más más claro. En este caso dándole un offset. O por ejemplo dentro de la textura y utilizar un color correction en el color de la textura para modificar lo que sería el brillo o la saturación. También bueno dentro de los niveles de detalles puedes acceder a colocar una textura de Big Map dentro de un material existente. en los parámetros de Vray del editor. Lo cual está claro que el sistema de edición es mucho más potente de materiales. El Vray cielos y nubes. en este caso tenemos el asset donde nosotros en el apartado de luz diurna la luz del sol tenemos las nubes que podemos activar y luego tenemos los siguientes parámetros que están disponibles la densidad básicamente hemos de pensar que este parámetro sería un parámetro de 0 a 1 que sería como de 0% al 100% no sería 100% del todo sería como un 90% pero iríamos desde un few clouds a un overcast el Variety lo que nos permite es crear mayor variedad dentro del tipo de nubes aunque básicamente el programa utiliza dos tipos de nubes lo que serían los cirrus que son estas nubes altas las que vemos en las capas muy altas de la atmósfera y los cúmulos o cumulunimbus que son las que tienen forma de ovejita estas estas que vemos cuando vamos por el avión y parece que estamos viendo por debajo como un rebaño luego podemos controlar la altura respecto del suelo todo esto va en metros así como el espesor que queremos que tengan como de altura con lo cual podemos crear un poco cúmulos que aparenten más de desarrollo vertical tenemos dos tipos de desplazamiento en X y en Y y luego como queremos que sea su repetición lo que sería el desfase y otra de las características que tenemos es que tenemos la posibilidad de activar las nubes dinámicas creando una animación solar vamos a guardar esta imagen activar la animación dentro de V-Ray y de esta forma podemos decirle que nos haga el render podemos ver como tenemos este desplazamiento de esta animación de las nubes estas nubes dinámicas así como el desplazamiento de las sombras pero también la animación solar pasa que nos haga un desplazamiento de las nubes que nos haga Gracias.